Si tan solo tuviera un millón de dólares, si tan solo tuviera una casa enorme de lujo, si tan solo tuviera un carro de alta cama, si tan solo tuviera un auto, una moto, un buen celular, si tan solo tuviera dinero, si tan solo tuviera una profesión, si tan solo tuviera oportunidades. Entonces, ¿escuchaste decir estas palabras a alguien? ¿O tal vez fuiste tú en el pasado? ¿O todavía tienes este tipo de declaraciones, de afirmaciones? ¿Sabes qué? Estas afirmaciones, estas declaraciones que hace la gente, se convierten en su propio muro, en su propia barrera. Por eso, no pueden alcanzar sus sueños, no pueden conseguir sus objetivos. Porque primero, hay que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos, para poder lograr aquello que queremos. Y este es el momento, para poner en práctica esta palabra poderosa, esta palabra mágica que se llama gratitud. Empecemos a agradecer a nuestro Creador, a Dios. Gracias Dios, Jehová, por darme la vida. Gracias por mi familia, por mi hogar. Gracias por mi salud, por mis finanzas. Gracias por el techo, por el alimento, por el trabajo, por el estudio. Gracias. Gracias papá, gracias mamá, gracias esposo, esposa. Gracias hijos, gracias, gracias, gracias. Cuando tú agradeces constantemente, construyes tu propio paraíso. Pero el malagradecido, construye su propio infierno. Y si quieres lograr tus sueños, ser grande, ser exitoso, triunfar en esta vida, hazlo desde el agradecimiento. Vive con gratitud. Siéntete totalmente agradecido. Porque tienes ahora mismo el mejor regalo que se llama vida. Y mientras tengas vida, tú sabes, todo es posible. Siéntete muy agradecido. Siéntete totalmente bendecido. Siéntete pleno de salud. Siéntete capaz. Siéntete seguro. Siéntete millonario. Siéntete un hombre, una mujer triunfadora, exitosa. Porque todo aquello que es externo, es producto de lo que tienes en tu corazón y en tu mente. Esto no quiere decir que te quedes ahí sentado, parado, sin moverte. No, no. Lo siguiente es que tienes que seguir trabajando. Tienes que seguir intentando. Tienes que seguir luchando. Tienes que seguir perseverando. Tienes que arriesgar. Tienes que romper esos desafíos, esas barreras. Tienes que seguir hasta lograr tus sueños. Pero esta vez lo vas a hacer desde el agradecimiento. Y aquel que es agradecido con lo que tiene, merece tener aquello que quiere. Si se puede.